Se hace lo difícil y yo espero su mensaje Pero ella no conoce a este personaje Yo no soy tiso que patea de traje Pero soy tío que te lo hace salvaje Ella en elisa me tiene lo de mea Y yo arriba a mí yo la quiero ponermeña En mi Lucifer y yo soy su satanás Y me hizo un infierno pero bajo sabana Te estás portando mal el cerro de la ciudad Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sales de la luna es un demonio Que soy su malvado y yo mi malvada Te estás portando mal el cerro de la ciudad Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sales de la luna es un demonio Que soy su malvado y yo mi malvada